Oiga, hoy tenemos dos perdidos que aparecieron, Pepe y Ramiro. Justo lo que le dije. Ah, no, estamos pensando igual. Don Aurelio, allá en mi tierra, en la costa, se habla un idioma muy familiar que usted conoce, ¿cierto? Es el corroncho language. No, se llama... está hablando mierda. Cuando revuelve una cantidad de cosas y no dice nada, eso es... Buenos días, buenas tardes. Buenos días, Yolanda, ¿cómo estáis? Buenas, doña Yolanda. Hola, ¿y en qué lado del mundo estás ahora? Hoy soy aquí en Montreal desde hace dos días. Oh, no voy a ir hasta México. No, hay cosas aquí que hacer también. Sí, pues lamentablemente, ¿no? Sí, para todo hay tiempo. Sobre todo hay que paliar mucha nieve, ¿no? Yo ya no lo hago, lo hacen los jóvenes. Pero todavía hay un poquito. Claro, eso lo hacen los hombres. Ahí se unió ya el alemán, argentino, chileno también, Federico. Ah, Federico está por ahí. Acaba de llegar. A ver. Aquí está Federico y Luis Morales está en... También Luis Morales creo que está en México, ¿no? Ah, Luis no. Ah, sí, ya lo vi, pero no lo veo, el nombre. Pero sí tiene muy bonita puerta, Blanca. Sí. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Federico, gusto saludarte. Les estaba platicando de tu combinación. Alemano, argentino, chileno. Miren qué mezcla. Sí. Bueno, salud por el café. Salud con agua por acá, hace mucho calor. Hoy yo voy a traer el café. Federico, el café caliente baja la temperatura. Yo lo tomo cuando hace calor. Ah, mira qué bueno saberlo. Sí, se equilibra en la temperatura. Yo había escuchado del té. Yo había escuchado del té que... Bueno, pero claro, el calor, el café es similar, claro. Ese es un problema termodinámico, sí. Si igualan las temperaturas, no suda, no sientes la diferencia. Claro. Igual a la temperatura interior con la exterior. Claro, sí, sí. Buen dato, Pepe, gracias. Listo, voy a empezar a grabar. Calme, porque falta... ¿Cuál es qué hora es? ¿Pueden ayudar a ver la hora? Faltan dos minutos. Faltan dos minutos, entonces voy bien, voy haciéndolo de una vez. Ahora va a llegar otro amigo también, Abelino Herbaz. Si es que no está por ahí. ¿Se comunicó contigo? Sí. Ya, sí, pues porque me dijeron, pero le dije que se comunique contigo. Sí, se comunicó. Qué curioso, se comunicó, fue contigo. Sí, se comunicó conmigo. Y, bueno, no se comunicó él directamente, sino el que está organizando su evento. Entonces, yo le dije que hablara contigo para hacerlo la próxima semana, pero me dijo que ya el evento es la próxima semana. Entonces, le dije que él mismo se comunique contigo para ver si, pues, le damos unos minutitos acá. Ahí está, Abelino, ¿ya? ¿Ya llegó? Sí, ya está, ya lo dejé entrar. Pero... Hola, Abelino. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Hola, hola. Un gusto, maestro. Yo sé que va a estar usted por acá. Muchas gracias. Hola. Para los que no conocen, Abelino es hombre fuerte en España, en el campo de la hipnosis. Hola, Aurelio. Hola, Abelino. Abelino, ¿cómo estás? Muy bien. Yo no conozco más por el área de la... De los imanes. O me equivoco, Abelino. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Bueno, sí, los imanes es una parte de lo que yo hago, pero no es lo principal. Ah, ya, 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 ya. Ok, ok, ok. Yo soy el creador del biomanetismo cuántico. Eso, 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 eso. Por ahí. Bueno, vamos empezando. Por ahí sí que se le escucha en España. Ok. Bueno, vamos a empezar. La parte de hipnosis, no le conocí. No, tampoco yo. Vamos iniciando entonces. Muy buenas tardes. Soy Gloria Cocío. Un saludo desde acá, desde Lima, Perú. Con bastante calor todavía. Aunque he estado haciendo lluvia en el norte del país, estamos en inundaciones, pero Dios mediante, saliendo adelante. Hoy, como casi, cada 15 días, digo casi porque a veces no lo podemos hacer. Hoy día tampoco le vamos a poder transmitir porque el maestro tiene que viajar. El maestro Aurelio, porque acá tenemos tantos maestros. Pero ya, bueno, con la gracia de Dios, aunque se ría el maestro Aurelio, estamos nuevamente acá unidos. Entonces, el tema de hoy es el miedo y el temor que es lo que produce, que es lo que pasa. Fue un tema que propuso uno de los colegas. Entonces, bueno, de lo que yo sé, me dijeron alguna vez que las emociones más poderosas son, antes decían el amor y el odio, pero ahora se dice que es el amor y el miedo, porque el miedo tiene mucho poder. El miedo logra quedar, que tú te quedes paralizado y dejas de hacer muchas cosas. Entonces, bueno, esa es la introducción que yo hago. Maestro Aurelio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por este programa, que si no fuera por los que están asistiendo, este programa no existiría. Hoy, como ya lo dijo Gloria, el tema es efectos del miedo y el rencor. Yo hago la apertura para dar pie a los comentarios de todos ustedes que nos enriquecen. Yo aprendo a diario con eso. El miedo y el rencor son emociones negativas que pueden tener efectos perjudiciales en nuestro bienestar emocional y físico. El miedo puede generar ansiedad, estrés, inseguridad y falta de confianza en uno mismo. El miedo también puede limitar nuestras habilidades y capacidades y puede impedirnos tomar decisiones importantes o arriesgarnos en situaciones que podrían ser beneficiosas para nosotros. Por otro lado, el rencor puede generar resentimiento, enojo y amargura. El rencor puede afectar nuestra salud mental y emocional y puede conducir a la depresión, la ansiedad y otros problemas de salud mental. El rencor también puede afectar nuestras relaciones interpersonales y puede impedirnos perdonar a otros o avanzar en la vida. En general, tanto el miedo como el rencor pueden ser perjudiciales para nuestra salud y bienestar. Es importante reconocer estas emociones y trabajar para superarlas, ya sea a través de la meditación, la terapia hipnótica, el perdón o el cambio de perspectiva. Ahora sí, queda abierto el tema para todos los que quieran colaborar. ¿Quién desea participar? A agregar de que tenemos hoy día también como parte de nuestros invitados al maestro Abelino Herbaz. Antes, él, dentro de unos minutos, le irá la palabra y se presentará y ofrecerá el contenido que desea compartir. ¿Verdad? ¿Alguien desea compartir sobre el tema? Antes que Gloria me apunte con el dedo, voy a aprovechar, digo algo. Yo voy a mencionar las palabras de un filósofo español llamado Antonio Iedo. Antonio decía, la verdad absoluta existe, pero nadie la tiene. Cada individuo tiene su propia verdad, que es su verdad. Y que depende, y es subjetiva, pero depende del nivel de evolución intelectual y moral que esa persona tenga. Entonces, hay diferentes verdades y una de las razones por la cual yo vengo a estos foros es para aprender las verdades de cada uno. Y eso me da una idea de cómo va el mundo. O sea, que vengo a aprender. En cuanto al miedo, yo debo decir mi verdad es que el miedo y el amor es la misma cosa. El miedo, si miramos, el amor es esto, el miedo es lo opuesto al amor. Si quitamos el miedo, solamente nos queda amor. Y si quitamos el amor, solamente nos queda el miedo. El miedo es un producto de lo que llaman en inglés the lower self. O sea, el yo inferior, que es el ego. Y el amor es un producto del yo superior, que con ese hablamos mucho en las terapias, que es ese espíritu puro que dice la verdad y que tiende a ser bueno. El miedo es generado, entonces, por el ego. Porque el miedo siempre intenta proteger el cuerpo físico. Y eso, por eso, cuando nos ataca un tigre, nos da miedo y corremos. Es una reacción positiva, porque nos ayuda a evitar peligros. Pero también el miedo genera las emociones negativas, como el odio, el rencor, la envidia, todo eso, porque él tiene que sobrevivir el cuerpo. Entonces, ese es lo que yo sé que el miedo es. El miedo es la madre de todas las emociones negativas. Cuando en las terapias, precisamente, lo que hacemos es el miedo. Tratamos con el miedo. El miedo más profundo y más grande que existe es el miedo a la muerte. Y aunque algunas personas dicen, yo no le tengo miedo a la muerte, yo no le tengo miedo a la muerte, es de la boca para afuera. Porque cuando a usted le dicen, usted tiene dos meses de vida y se va a morir, ahí es donde usted dice, ¿cómo? Ahí es donde se da cuenta si tiene miedo o no tiene miedo. Afortunadamente, descubrí que no tengo miedo a la muerte. Entonces, le dejo eso, le dejo eso por allí. Todos los miedos de que hablamos son menores, los que eliminamos en las terapias. Pero el miedo a la muerte, cuando logremos eso, estamos listos para irnos. Ese es mi comentario, Gloria. Gracias, Pepe. Yo sí estoy lista para irme, yo no le tengo miedo a la muerte. Ya dejé todo lo que dejé, ya es el otro. Y si me dice que mañana me muero, aleluya. Sobre todo, creo que pasó a raíz de que tú me enseñaste también que la muerte no existe. Que solamente la vida continúa en otra versión. ¿Cierto? Y en la otra versión voy a tener más poder, voy a venir a fastidiar acá. Voy a seguir fastidiando. Maestra Belino, levanto usted la mano. Buenas tardes. Ahora, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta reunión. Bueno, ha sido de última hora. No sabía que iban a hablar del miedo, pero bueno, es un tema muy, muy, muy interesante. Yo no trabajo la hipnosis como ustedes. Yo trabajo la técnica de creación mía, que es el magnetismo cuántico. Y trabajamos las emociones como base de la sanación. Aunque utilizamos pares biomagnéticos, pero eso solamente es una parte de lo que es la escuela. La base principal es trabajar las emociones y los sentimientos. Entonces, bueno, yo lo voy a abordar, como dice, ¿no? La sabiduría completa no la tiene nadie, porque si no, no estaría aquí, ¿no? Estaría en este plano terrenal. Entonces, yo para mí el miedo ni es bueno ni es malo. Lo que hacemos es regularlo, porque para mí es una emoción variable. Lo mismo es de malo el exceso de miedo que la falta de miedo, porque como muy bien dice el compañero, es un ego. Pero el ego no tiene por qué ser malo, es malo lo que se sale de control. Entonces, en su medida justa, no hay nada bueno y nada malo, para mi entender. Es decir, precisamente estoy preparando para el martes un programa en Vigdalia que va a hablar sobre los valores del alma. Porque siempre hablamos del ego, bueno, por lo menos en el que acepta las textulias, ¿no? Y combatir el ego es muy difícil. Enfrentarse a él directamente, la manera de combatirlo, como yo lo veo, es aportándolo, es despertando conciencia. Porque cuando tú despiertas conciencia, el ego va arrinconándose o va desapareciendo o se va regulando por sí solo. Porque el miedo lo produce lo que es a lo desconocido, prácticamente. Tenemos miedo porque desconocemos lo que va a ocurrir, en todos los aspectos. Ese es el miedo, ¿no? El ego, ¿cómo se mete en el cuerpo humano? Cuando nosotros nacemos, no tenemos miedo. Un niño recién nacido no tiene la noción de miedo, no tiene resentimiento, no tiene ira, no tiene orgullo. Pero el ego tiene que aparecer porque es una manera de protegernos. Cuando una persona dice, esta persona es un ladrón. Pero, ¿ser un ladrón es bueno o es malo? Si tu familia se va a morir de hambre y tienes que robar para alimentarlos, en su medida puede salvarle la vida a tu familia. Otra cosa es que tú vivas solamente de robar. ¿Ser asesino no es bueno o es malo? Pues depende. Si tú tienes que defender a tu familia de unos atracadores, de unos ladrones que vienen a matar a tu familia, tienes que defenderte con la vida. O ellos o nosotros. Entonces, todo es en su medida, ¿no? El ego va apareciendo por la edad, conforme vamos creciendo, para protegernos, porque nos ayuda a sobrevivir. Es un instinto, es un ego animal que va desarrollándose. Entonces, el problema es que en la falta de conciencia vas perdiendo lo que es el control de ese ego. Lo vas haciendo más grande, lo alimentas y cuando se sale de curso y ya no lo controlas y ese ego te controla a ti, es cuando es perjudicial. Porque, como muy bien has dicho, te va a atacar un león, te tiene que dar miedo para protegerte. Pero si vives siempre con miedo a cosas que no existen, porque tu cabeza ve peligro en todas, ahí es cuando entramos en los terapeutas y tenemos que solucionarlo. En mi escuela, en el biomagnetismo cuántico, lo que hacemos es, todo lo que trabajamos es desde un estado de onda estetocerebral. ¿Qué quiere decir desde un estado de onda estetocerebral? Pues desde una desconexión fuera de la mente. Entramos en la quinta dimensión, en el mundo causal, y desde ahí podemos ser creadores. Podemos cambiar todo lo que ocurre en la tercera dimensión. En el caso del miedo, que es lo que estamos hablando ahora, lo que hacemos es testarlo, conectamos con la fuente, nos dice, en el caso de que venga una persona y que yo tengo un problema, por ejemplo, a mí hace años me vino una persona a consulta, pues que de golpe y por razón le dio miedo conducir y le era imposible coger un coche y meterse en la carretera. Haciendo una terapia de biomagnetismo cuántico, le conseguí quitar ese miedo. Le localicé en qué órgano estaba, si estaba en la mente, si estaba en el corazón, si estaba en el hígado. Buscar la parte que está, y lo que hacemos desde un estado de onda esteta es regularlo o sacar esa emoción negativa y sustituirla por una positiva. Muchas veces solamente nos pide que hay que regularlo, equilibrarlo. Y cuando tú lo equilibras, porque realmente son energías. Nosotros estamos hechos de energía y nos da la vida la energía, energías más densas y energías más sutiles. Ya no vamos a hablar de más negativas o positivas, ¿no? Yo lo veo, todo lo que se sale de orden, pues es negativo. También hay, digamos, emociones o virtudes del alma que son positivas, que si se salen de curso también pueden ser negativas. Por ejemplo, la alegría, el exceso de alegría o el exceso de amor, si no lo sabes, es causar, ¿no? También te puede destruir a una persona. El exceso de una persona que sea piadosa puede llevarle a la juina. O el exceso de alegría que te pueden llamar que eres un payaso, ¿no? Y que no te den trabajo en ningún sitio. Pueden llevarle a tu juina también familiar. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo, no? Aquí lo que vamos a valorar es, si es una emoción que es variable, pues regularla. Simplemente lo que hacemos es regularla. A través de la hipnosis, como me enseñó mi maestro Aurelio Mejía en el tema de la hipnosis, que lo conocí en Madrid, en un curso presencial. Y, bueno, me encantó cómo él trabaja. Sobre todo en el aspecto de que busca llegar, a lo mejor, a otras vidas pasadas y vamos arrastrando ciertas cosas. Por ejemplo, una persona puede tener miedo, puede tener una emoción que se sale de su curso porque haya experimentado un trauma o algo que se le quedó grabado en otras vidas. Y a través de la hipnosis se puede regular. Desde aquí utilizamos otra herramienta, que no es la hipnosis, que es trabajar desde un estado donde se está cerebral, de desconectarse de la mente y aplicar luz donde hay oscuridad. De esta forma, pues, podemos trabajarlo todo. Nosotros aquí trabajamos biomanetismos y limanes. Trabajamos a distancia con los animales, trabajamos con las plantas, con cultivos, con las personas. Le podemos instalar medicamentos cuánticos a distancia, cualquier tipo de medicamento. Hemos tratado personas que les hemos instalado antibióticos, que se les ha bajado la fiebre con infecciones gravísimas, sobre todo en la época del encierro, que no tenían acceso a médicos ni hospitales. Hemos tratado personas que estaban enfermas en fase terminal con dolores increíbles y le hemos instalado morfina a distancia. O sea, estamos hablando que hemos llegado a unos puntos de sanación con todas las herramientas que tenemos de terapia que se están desarrollando en esta nueva era que se está formando, porque está cambiando el mundo. Nadie puede decir que no, pero hay un cambio que se está despertando una espiritualidad y una necesidad de saber y de conocer y de saber qué hay más allá, y qué es Dios, ¿no? Y qué es el amor y qué es la fuente universal de vida, ¿no? Y qué hay más allá de lo que hay aquí. La gente ya no está satisfecha con este mundo tridimensional. Se está dando cuenta de que no le llega nada. Son placeres que son momentáneos, ¿no? Pero hay una llamada que está despertando la conciencia de cada uno y está llevándoles a buscar y a indagar qué es de dónde venimos y qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. Y bueno, aprovecho para decirles que yo voy ahora a... La semana que viene te doy un curso en Chile. La próxima semana en Lima, Perú. Porque, bueno, aquí seguramente que están escuchándome... Porque, bueno, Gloria, creo que está transmitiendo desde Perú, ¿no? Desde Lima, ¿no? Sí, sí, ya sé que vas a estar el fin de semana por acá. Así que de repente te voy visitando. Es la primera vez que voy a Chile, la primera vez que voy a ir a Perú. Y, bueno, y después voy a Colombia y después a Las Vegas, a Ciudad de México, a Monterrey y República Dominicana. Y, bueno, va a ser una gira en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y, bueno, allí les invito a mi página web es biomagcuántico.com, cuántico con Q. Y, bueno, aquí les ofrezco otra herramienta distinta, que ni es mejor ni es peor. Son herramientas, porque ante las enfermedades, ya sean físicas o emocionales o mentales, como yo digo, es una guerra. Contra más herramientas, más armas tengamos, pues más victoriosos podremos salir. Gracias, maestro. Gracias, maestro. ¿Cómo lo ves, maestro Aurelio? ¿Maestro Aurelio? Sí, bueno, pues yo también he seguido la, sigo el biomagnetismo y lo utilizo como una herramienta para los síntomas que ya existen también, ¿no? O sea, buscar que palear, de alguna forma, lo físico. Pero igual trabajo, lo, yo tengo ahí también mis imanes y toda la cosa. Así que me interesa y estoy la próxima semana por ahí. Gracias, maestra Belino. Pues te invito, te invito a que asistas a mi curso y, si quieres, lo que te digo por interno donde es y ya estás invitada. Ok, ahí estoy, muy bien, muchas gracias. Pues antes del maestro Ramiro, por favor, va a presentarse Persiluna, porque no, me habló por interno porque no sabe abrir la manito. Persiluna, tienes, por favor, que abrir tu micrófono. Sí. Después tiene el maestro Ramiro. Ahora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi nombre es Persiluna, desde Montayo, en Los Andes del Perú. Un saludo a todos ustedes. Full lluvia, full lluvia por ahí. Lluvia y frío y sol y viento. Baja un poquito tu cámara, por favor, porque se te ve de la nariz para arriba. Eso es, ahora ya todos tenemos el placer de verte en tu cara. Maestro, a ver, es un honor conocerlo, porque la verdad que yo, cinco horas al día, casi mínimo, no paro viendo. Tengo la especialidad de psicoanálisis. Yo pienso que el aspecto interno del ser humano lo cura todo, especialmente en la primera infancia. Bueno, pero vayamos al tema de hoy día. Un saludo a todos los grandes encursitores. El anterior muy bueno, los felicito. El miedo y el rencor, ambas no me gustan, para nada. Para nada. Voy a empezar con el rencor. El rencor termina desequilibrando al individuo, mentalmente y físicamente. Le pasa factura. Y lo peor del rencor, que a veces nos dura años. Tengo rencor a mi madre. Y eso se ve en el psicoanálisis, en la hipnosis, en las terapias. Rencor a los hermanos, rencor a los padres, al vecino, etc. Es algo negativo que puede durar tanto tiempo un rencor. Y sin querer, a veces, la rebelde entre hermanos, ¿no? Que una vez me pasó, es increíble. Pero lo importante es aquí, ¿cómo podemos afrontar el rencor? ¿Cómo podemos dar la solución? No nos podemos quedar solamente en la problemática. Para mí, el aspecto básico, como se ha demostrado en las terapias de psicoanálisis, en otras terapias de otras corrientes psicológicas, es el perdón. Básico, básico, básico. Ese perdón de corazón, ese perdón de lo más profundo de tu alma, ¿no? Llorar, esa etapa de catarsis. Entonces, eso nos cura mucho de rencor. Otro aspecto también, no juzgar. Dejarte juzgar, porque el que tiene rencor tiene el automático de juzgar. Hasta que juzga, juzga a todo el mundo, ¿no? Al medio mundo. Otro aspecto también para solucionar el aspecto del rencor. Pienso, disculpe, este es un granito de arena de aporte, de repente discrepan con media. Esas cosas como son. Ya, pues, no hay cambio, no hay cambio. Aceptar, ¿qué te queda? El que cambia tiene que ser tú. Y el otro aspecto para el rencor, para superar esta barrera, es aprender a dejar las cosas. Dejar ir, ya. Una carga menos. Como yo digo, dejar la mochila. Esta mochila es muy pesada, ya no puedo más. Voy a... Con la noche de ustedes no quisiera explayarme en el tiempo, pero voy a hablar un poquito del miedo. El miedo es bueno, porque nos permite salir de una zona de peligro, nos permite afrontar un reto, etc. Pero también los ataques, los problemas del miedo son terribles, no me gustan. Los ataques de ansiedad, ¿no? Cuando ya no vencemos el miedo, cuando el miedo se hace presa al individuo, qué horrible. La falta de autoestima. La persona que tiene miedo no tiene autoestima, se desvalora, no se cree atractiva, no se cree en sobrepeso, tantas cosas. También la persona que tiene miedo, tiene pérdida de confianza, es increíble cómo duda, cómo te pregunta tres, cuatro veces lo mismo. Eso daña mucho ese aspecto, la inseguridad, no hay que decir. Se vuelven personas muy vulnerables. Pueden pasar por 20 terapistas, por 30 terapistas, pero si no hay esa fuerza de voluntad para confrontarse al miedo, es terrible. Y quiero terminar la culpabilidad. La persona que tiene miedo se cree culpable de lo que pasa, se cree culpable. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Hago recordar que acá nosotros tenemos la opción de presentar nuestras opiniones. No se obliga a creerlo ni tampoco se confronta. En cuanto hablabas de cómo enfrentar el miedo, yo utilizo también para mí la frase, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Porque nosotros generalmente tenemos miedo ante lo desconocido. A lo que no sabemos. Entonces, lo que hago, y lo suelo recomendar también a mis pacientes, es, ándrate al final, que es lo peor que te puede pasar. Ah, que me quede tal, tal cosa. Bueno, entonces, ¿cómo enfrentarías eso? Entonces, si ya es conocido, dejo de tener la mía. Ok. Adelante, doctor Ramiro Montaño. Bueno, buenas noches a todos. Y nada, hablemos del miedo, la más baja frecuencia en la que podemos caer los humanos. Esta frecuencia, pues, tiene unos aspectos muy negativos, pero también es un mecanismo de defensa positivo para salvar, para dar nuestra vida y nuestra dignidad. Entonces, los efectos emocionales de esta baja frecuencia, pues, todos ya los conocen como terapéutas. La ansiedad, la preocupación, el nerviosismo, el pánico, el estrés, la depresión, la irritabilidad, el aislamiento social y la falta de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto llega al cerebro y afecta a un órgano muy importante, que es la amígdala. En la medida que nos exponemos constantemente y continuamente al miedo, esta amígdala comienza a atrofiarse, comienza a lo que se llama a calcificarse. No es literalmente calcificarse, pero es el, bueno, es la palabra que utilizamos en medicina. Y cuando esta amígdala se calcifica, pues, aparecen, comienzan a aparecer síntomas a nivel de la piel. Son engrosamientos en la piel, pequeños engrosamientos que parecen lunares, son de color rosa, de color blanco. Y las personas comienzan a cambiar, a tener comportamientos cognitivos, como pensamientos negativos, preocupación excesiva, pérdida de concentración, dificultades para tomar decisiones y confusión, hipervigilancia. Entonces, estas personas que tienen estos síntomas, ya es porque comienza su amígdala a no desarrollar su actividad como debe ser. O sea, una amígdala sana, pues, no entra en estos procesos. Aparecen los efectos físicos, entonces. ¿Qué aparecen? En el miedo aparecen palpitaciones cardíacas. Estoy hablando ya del miedo, del miedo negativo, del miedo patológico, ¿no? En la más baja frecuencia. Entonces, sudoraciones, temblores, dificultades a respirar, náuseas, mareos, dolores de cabeza, pátiga. Y muchas cosas más que van apareciendo desde el aspecto físico. Y los efectos en el comportamiento. ¿Cuáles son esos efectos del miedo en nuestro comportamiento? Pues, todos conocemos las conductas psicopáticas. Entonces, ahí está. Cuando tenemos pacientes que tienen comportamientos y conductas psicopáticas, podemos hacer, pedir una revisión de neurología para que se revise el estado de la amígdala. En muchas ocasiones, ese diagnóstico coincide con que la amígdala tiene, en la amígdala hay problemas. Hay calcificación, hay endurecimiento y, por lo tanto, pues, no cumple su función. Entonces, esos comportamientos se generan a partir de la hiperactividad. El paciente comienza a ser un sujeto hiperactivo, a tener comportamientos compulsivos, a ser rituales. Tiene problemas severos de sueños. Estas personas que duermen 20 minutos, se despiertan, vuelven y duermen y se despiertan. Y, además, sueños recurrentes y, sobre todo, sueños muy negativos. Entonces, generan consumos excesivos de alcohol y comienzan a generar conductas de agresividad, mecanismos de agresividad. Entonces, ahí ya tenemos el efecto del miedo en la parte física, en nuestro cerebro. ¿Cómo paliar? ¿Cómo es específica de la amígdala? Porque la mayoría se va a ir a la garganta. Bueno, la amígdala está en el centro de nuestro cerebro. Está después de... Está la glándula pineal, la glándula pituitaria y luego está la amígdala. Son consecuentes, ¿no? Una detrás de la otra. Entonces, en la amígdala es un órgano. Es como una glándula. Los que conocen la glándula pineal, glándula pituitaria. Pero la amígdala es un poco más grande. Tiene una forma no muy definida. Tiene una forma como este pedrusco, pero bueno, en pequeño, ¿no? Tiene una forma no específica, no muy definida. Y ahí esa amígdala comienza a endurecer. Se comienza a volverse como una dureza, como un callo. Imagínate los callos que se tienen en los pies. La gente que camina mucho y que usa zapatos pequeños, pues, sabe de qué estoy hablando. Entonces, se forma como un callo en la amígdala. Se comienza a endurecer y a partir de ahí comienzan los cambios de comportamientos a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel emocional. Y comienzan a aparecer este tipo de comportamientos. Entonces, cuando ves tú un paciente que tiene esos comportamientos, el siguiente paso es revisar, por ejemplo, revisa la piel del paciente y comienzas a ver durezas en la piel. Por ejemplo, en la espalda, en la zona del cuello, zona de las manos, el brazo, a nivel de las piernas en muchas ocasiones. Entonces, ahí ya podemos decir que la amígdala, a nivel de la amígdala, hay una afección. Y esa afección se supone que aparece a partir de estados de miedo recurrentes o estados de miedo, cuando el miedo se convierte en algo, en una patología, ¿no? En una patología. Entonces, esa baja frecuencia comienza a bajar los estados emocionales del paciente y termina en la esquizofrenia o terminan en comportamientos antisociales. Entonces, ahí tenemos cómo tratar eso. No hay una medicación. Hay algunas sugerencias de plantas y demás. No hay una medicación. Se utiliza la medicación psiquiátrica, de la cual yo estoy en desacuerdo, porque la medicación psiquiátrica tiene efectos secundarios que más que secundarios son primarios y que afectan a otro tipo de órganos o afectan el sistema nervioso central en muchas ocasiones. En estos casos hay que hacer una terapia, un trabajo de relajación con el paciente. Hay que... Alguno de los compañeros hablaba de la terapia del perdón. Alguno de los compañeros hablaba de el trabajo de la... Por ejemplo, la ansiedad, el nerviosismo, el pánico, y cambiar esa frecuencia. Buscar espacios relajados, buscar espacios donde el paciente se sienta cómodo y se cambie totalmente de escenario. Es lo único que sirve para volver a restablecer la amígdala. La amígdala se restablece cuando se deja de sentir ese miedo, cuando se pone al sujeto en un plano, en un espacio, en un campo epigenético adecuado. Entonces ahí cambiamos el problema de la amígdala. Y la hipnosis es una herramienta muy, muy, muy importante para trabajar el miedo, excepto que no hay que cortar el miedo. Un, dos, tres, el miedo se borra de tu vida, no. Porque hay que dejar un nivel de miedo en las personas, porque igual, si quitamos el miedo totalmente, entonces la psicopatía sigue funcionando. Entonces de uno a diez, en una escala de uno a diez, se deja entre un tres, un cuatro, el miedo está muy bien. Pero no hay que borrar totalmente el miedo. Y conozco algún par de casos en los cuales hay alguna persona que se le hizo una sesión de hipnosis y entonces se le quitó el miedo. Esta persona tenía miedo a las arañas y entonces no se le especificó qué nivel de miedo, qué tipo de miedo. Y luego esta persona comenzó a tener conductas psicopáticas. Y se le comenzó a hacer tratamiento psiquiátrico, comenzó todo el protocolo. Y luego, pues, esta persona se acordó que había estado en una hipnosis y acudió al terapeuta. Y con una siguiente sesión de hipnosis, esos comportamientos psicopáticos desaparecieron. Es muy fácil trabajar el miedo, aunque parezca una cuestión compleja. Es muy, muy fácil con terapia de regresiva, con terapia del perdón, o simplemente con terapia de relajación o cambiando el escenario. Los campos epigenéticos, con eso simplemente podemos tratar el miedo. ¿Qué podemos hacer con los niños que sienten miedo, por ejemplo? Pues, con los niños a través de historias, a través de cuentos. Metáforas. Exacto. A través de cuentos metafóricos puedes ayudar a que el niño cambie esos escenarios y, como decía Gloria, coja fuerza para enfrentar. Y cuando sabemos el final, pues, podemos remediar los procesos que hay entre el presente y el futuro. Entonces, esa es la técnica para trabajar con los niños. En cuanto a la parte de, digamos, el miedo afecta directamente a todas las personas, especialmente al sexo femenino. El sexo femenino es de los seres que se ven mucho más afectados por el miedo, pero la esquizofrenia tienen menos tendencia a entrar en estados de esquizofrenia. El rencor, bueno, vamos a hablar del rencor. El rencor simplemente afecta a todos los aspectos de la vida, totalmente todos los aspectos de la vida, pero especialmente influye en el peso, en la obesidad. El rencor, todos los pacientes que tienen obesidad, por ejemplo, si exploramos el rencor que tienen estos pacientes o el rencor que se ha generado, ahí encontramos la solución en muchas ocasiones para la obesidad. Ese rencor viene encausulado, digamos, por la ira, por el resentimiento, por la hostilidad, por la amargura, por la frustración, por la ansiedad, por la tristeza. Muchos dicen que por la depresión, pero la depresión no está ahí dentro del rencor. Las personas depresivas, ahí hay algo, ahí hay un mission que todavía hay que estudiarlo y ampliarlo, ¿no? Igual, pensamientos excesivos y a una autoestima baja y la inseguridad. Entonces, el rencor hace que las personas estén rumiando, rumiando, rumiando. Son personas que mientras duermen están masticando, saboreando, y eso hace que toda la parte, a ver, alguien me ayuda, con toda la parte comienza a engordarse, comienza a subir de peso. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Trabajar simplemente eso, trabajar el rencor, y nuestros pacientes se pondrán delgados, esbeltos y maravillosamente sanos. Entonces, una de las cosas del rencor es que produce mucha fatiga mental y el dolor en el pecho. Entonces, cuando un paciente te dice, ah, es que tengo mucha fatiga mental y tengo presión en el pecho y tal, revisar mucho lo que es el rencor, y ahí puedes encontrar un camino de cómo seguir y cómo tratar al paciente. Las conductas vegetativas en el rencor, hay que trabajarlas. Y el aislamiento social, cuando las personas se aíslan socialmente, ahí sabemos que el rencor comienza a ser patológico. Entonces, o sea, o más que patológico. Bueno, por ahora esto me extendí demasiado, lo siento por los compañeros. ¡Guau, no se extienda más! Sí, yo me reía porque me imagino que de ahora en adelante lo que estamos solitos de peso nos vemos y vamos a decir, guau, cuánto rencor tengo guardado. Sí, hay que trabajar, hay que trabajar el rencor, porque el rencor es lo que hace que nos subamos de peso muchísimo. Ok. Maestro Aurelio. No, que maestro Aurelio me dejó sin palabras, Ramiro, quedé mudo. Sí, qué bueno, llegó también Domenico Leone, qué bonito café, tenemos hoy día tantos maestros, qué lindo, es un lujo realmente. Domenico, ¿cómo estás? Domenico, creo que ya estás por Ciudad de México. Cuéntanos qué haces en Ciudad de México. ¿Qué hago? Pues esperando. ¿A qué esperas? ¿Adivina quién espero? No sé, lo estoy mirando y no quiero decir. No, no, no sé, yo tampoco. Uno que está con tirantes. Uno que está con tirantes y que está sonriendo por ahí. Mañana voy por él al aeropuerto. Vamos a tener el curso aquí en la Ciudad de México, empezamos nuestra gira. Y pues, así que sé que todos me envidian, pero ni modo, se van a aguantar. En unos días también vamos a ver a Pepe. ¿Ah, sí? No sabía eso. Pero él sí lo sabe. Ah, pues, pero comuníquelo, para eso estamos en la tertulia, ¿cierto? ¿Puedo? Claro. Bueno, entonces, mañana llega Aurelio aquí en la Ciudad de México. Vamos a dar curso. Luego, inmediatamente después, iremos a Los Ángeles. Lunes, martes, miércoles, jueves, ¿qué día son? Creo que es de miércoles a sábado, aquí en la Ciudad de México, del 15 al 18, luego del 23 al 26 en Los Ángeles y del 28, no, del 29 al 1 de abril en Miami. Genial. Así que, desde la oportunidad, cabe mencionar que probablemente, por cuestiones de organización de viajes, en Estados Unidos, probablemente durante un año, año y medio, ya no habrá cursos presenciales. Entonces, si quieren, esa es una gran oportunidad. Será motivo que nos vayamos a Miami, ¿verdad? Pues sí. Maestro, entonces, ya estás esperando. Yo sé que hay que sacrificarse mucho para ir a Miami. Pero no has dicho cuándo llega Pepe, ni por qué llega Pepe, no has dicho nada. No, no llega Pepe, nosotros vamos con Pepe. Ah, ya. Es mi cumpleaños, y ellos vienen a mi cumpleaños. Así es. ¿Cuándo invita, pues? Pasa la voz. Pero es él quien invita, no somos nosotros que invitamos. Por eso, Pepe, tiene que invitar para irnos a cintonear por allá. Gracias, Don México. Y qué opina referente a nuestro tema, que el tema de hoy son los efectos que tiene el miedo y el rencor en nosotros. Mira, habría muchísimo que decir. Yo acabo de entrar y no he escuchado su plática. Lo único que escuché es esto del estar en sobrepeso y tener rencores. Y bueno, por experiencia directa, yo creo que no en todos los casos es así. No, no, por supuesto que no. Yo sé que principalmente es el miedo, ¿no? No, no, no. También tiene perfectamente razón Ramiro. Esa es una de las razones importantes, obviamente. Uno de los efectos. Sí, sí. Muchas personas retienen algo y lo somatizan con el sobrepeso. Hay unos que retienen muchos tacos y los somatizan también con sobrepeso, ¿verdad? Claro, pero hay que subrayar que eso que uno retiene la mayor cantidad de veces es inconsciente. No tenemos conciencia de que estamos guardando ese rencor. Así que lo que tenemos que hacer es justamente buscar al especialista y ese especialista nos va a ayudar a ser consciente lo inconsciente y recién podremos resolverlo, ¿cierto? En mi punto de vista y también con cierta experiencia profesional hasta hoy, cuando hablamos de somatización de emociones, la somatización la vemos tanto en la figura del cuerpo como puede ser el sobrepeso o otras situaciones corporales o situaciones que son asimiladas, según la medicina, a enfermedades, se llamarían enfermedades. En mi punto de vista serían más comprensibles si las entendemos como una forma de lenguaje. Una forma de lenguaje... Comunicación. Somático, una comunicación somática. Y es un poco largo de explicar eso, pero toda somatización tiene una razón de ser y tiene un significado. Efectivamente, estando absolutamente en línea con lo que acaba de decir Ramiro, lo que estoy diciendo yo añade algo a lo que está diciendo Ramiro. No va en contra, absolutamente. Es solo una cuestión de interpretaciones, pero por ahí va la cosa. Ahora, el efecto del miedo o de las emociones en general. Muchas personas, últimamente estamos trabajando mucho con las emociones, porque estamos trabajando mucho con ansiedad, depresión y pánico. Y cabe decir que muchos piensan que es patológico sufrir miedo o sufrir ansiedad o sufrir algún tipo de emoción. No, en realidad no es absolutamente así. Siempre las emociones son funcionales, siempre. El problema es cuando nos dejamos dominar por la emoción, pero la emoción en sí es funcional. Estaríamos enfermos si no tuviéramos emociones. Entonces, ahí estoy metiendo algo más al fuego. Cedo la palabra. Pero es lo que dice Ramiro, porque hay que evitar el miedo, pero no todo. Hay que dejar un poquito. Me olvidé de algo, ¿no? Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Uar Purva White, que es la calcificación de la amígdala. Entonces, ahí como dato para cuando, si escuchan alguna vez ese tipo de diagnóstico, hay que profundizar en esa parte. Luego os pasaré el... El maestro Abelino, se está levantando la mano. Adelante, maestro Abelino. Abre micrófono. Abre micrófono, Abelino. Hola, perdón. Bueno, quería puntualizar que el miedo es una reacción física también. Porque, ¿qué es lo que hace cuando te da miedo? Te ponen las suprarrenales a funcionar. Te produce adrenalina. ¿La adrenalina para qué es? Para darte más velocidad de reacción y de pensamiento, para protegerte. O sea, produce esa adrenalina. A veces dices, es que te tiemblan las piernas de miedo, ¿no? Precisamente un par de biomagnético para el miedo es cuando te sale rodilla a rodilla, cuando estás haciendo un testaje, es un par que simboliza que tiene el miedo, ¿no? O sea, en las rodillas te aflojan las rodillas, ¿no? Pero la adrenalina de las suprarrenales se pone a funcionar. Os quería comentar una fábula, ¿no? En referente al rencor y al resentimiento, ¿no? Y hay una fábula que dice, ¿no? Dos hombres se habían compartido en prisión injustamente, ¿no? Varios años. Dando todo tipo de maltratos, humillaciones. Y una vez que salieron en libertad, se encontraron años después. Y yo le pregunto al otro, ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros? El otro dijo, no, gracias a Dios ya lo olvidé todo. Y dijo, ¿y tú? Dice, yo continúo odiándolos con toda mi fuerza, respondió el otro. Dice entonces, su amigo lo miró un instante y le dijo, lo siento por ti. Y si eso es así, significa que aún te tienen preso. Entonces, una persona te puede hacer daño un momento. Te puede agredir, te puede violar, te puede humillar. Pero el daño más grande que te hace en tu vida es que tú tengas resentimiento a esa persona. Porque puedes estar toda la vida viviendo con ese resentimiento. Y eso es mucho más doloroso que lo que te hayan hecho en un momento o en unos instantes de tu vida, ¿no? Otra alumna me dijo, en el último curso que hicimos en Sevilla, es que yo no puedo ordenar, no puedo perdonar porque me han hecho mucho daño. Y le digo, ¿daño por qué? Porque yo he hecho mucho por ellos y así me lo pagan. Entonces, es otra forma de tener resentimiento, ¿no? Cuando a ti no te devuelven lo que tú has hecho. Yo le dije, Dios, nosotros somos todos hijos de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, cuando tú haces, Dios, ¿qué te puede decir? Te puede decir, cuando tú haces algo por los demás, lo haces por mí. Y quien te lo paga soy yo. Pero, ¿qué significa esas dos maneras de tener resentimiento? Significa conciencia dormida. Cuando tú despiertas conciencia, todos esos egos van desapareciendo porque vas viendo la vida de otra manera, vas entendiendo cómo funciona la vida. Entonces, a una persona, quitarle un ego, quitarle un problema con terapias, le puedes ayudar. Pero la más ayuda que le puedes dar es a despertar esa conciencia, a entender de dónde venimos, qué es lo que hacemos aquí, hacia dónde vamos y cómo funciona el universo. Que tú recoges lo que siembras. Si yo te hago a ti y luego tú me lo pagas mal, yo no te puedo tener resentimiento. Si yo espero a que tú me pagues, estás equivocado. Así no funciona el universo. Todo lo que tú haces te lo devuelves, ya sea bueno o sea malo. Pero no a través del canal de donde tú lo hiciste. O sea, yo te hago a ti un favor, me da igual que tú me lo devuelvas, que no. Ese favor me lo vendrá por otro lado. Entonces, es falta de conciencia. La falta de conciencia es lo que produce que haya miedo, que haya resentimiento, que haya ira, que haya crítica. Que el ego funciona por falta de luz, por falta de conciencia. Bueno, es mi humilde aportación. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno que así son las humildes aportaciones, ¿no? Están preguntando acá en el canal de YouTube si el miedo se atrofia con la edad. Eso me interesa. A ver, maestro Ramiro, o quién va a responder. A ver, el miedo se atrofia con la edad, no. No se atrofia con la edad. Sí que se crea callo para afrontar muchas cosas emocionales. Pero el miedo no se atrofia. Con la edad se cambia y se toma conciencia y se sube frecuencia. O sea, cuando ya tienes conceptos claros y decididos, pues, cierto tipo de miedo desaparece. Estamos hablando del miedo cuando llega a ser una enfermedad, ¿no? No del miedo sano. El miedo sano siempre lo debemos tener, siempre hay que cultivarlo. Pero las personas mayores o los que ya estamos mayores, pues, vemos la vida, comenzamos a ver la vida diferente y perdemos muchos miedos, dejamos muchos miedos atrás. Lo que pasa es que cuando estamos mayores, a veces, entramos en lo que sería el miedo espiritual, que sería como la desesperanza, la separación, la desconexión y la falta de propósitos. Si llegas a una edad adulta con estos aspectos, entonces ahí no hay desconexión que valga de la parte negativa del miedo, ¿no? Con la madurez, el miedo se transforma en separación, en desesperanza, en desconexión y en falta de propósito. Entonces, esa es, esa sería, digamos, cuando las personas ya avanzadas entran en ese proceso, pues, están desconectadas espiritualmente, ¿no? O en sus creencias. Eso sería como resulta. Yo diría, maestro, que cuando estamos en más edad, ya no vamos con miedo, sino vamos con precaución. Muy bien. Ok, Pepe, adelante. Bueno, una, yo soy de profesión técnico y toda mi vida fui técnico y por algún motivo caí en esta actividad que yo denomino espiritual. Yo no, no quiero ser psicólogo, no quiero ser psiquiatra, es más, no quiero aprender eso. Y mi amistad con Ramiro va más allá de eso y a él le consulto mucho cuando se trata de esas cosas. Pero yo no quiero saber nada de comportamiento, de psicología, de psiquiatría, porque me tomaría 10 o 15 años aprender eso. Y yo no estoy tratando de emular a uno. Bueno, el concepto de que yo hablo es únicamente espiritual y me alegro que Ramiro lo trajo. Hay miedos, yo les puedo decir un miedo, que no me podía curar nadie. Cuando tenía 28 años, vivía en un octavo piso, un joven o una persona se suicidó en frente de la puerta de mi casa, saltó al vacío, dos metros, un metro y medio el corredor y saltó. Cuando yo llegué del trabajo, miré la mancha de sangre, ya se había recogido todo, y me ubiqué exactamente en el sitio de donde había saltado. En ese momento sentí una fuerza que me pedía que saltara, que me empujara, que saltara. Y me tocó luchar para separarme. Y inmediatamente entré al cuarto, al apartamento, solo para tener un miedo absolutamente terrible. Pero miedo que no se quitó con nada. Y la cara de una persona se me vino a la mente. Y llegó mi esposa con la tarde, después en la noche, y me dijo, no, que recemos. Pues yo no rezaba en esa época. Pero ella, pues, rezó a su Padre Nuestro, y me pude dormir, pero con miedo. Allá siguiente me levanté igual de miedo. Y cuando llego a la oficina, recibo una llamada de mi hermano, que me dice, ¿sabes quién se mató en tu edificio? Y le contesté, guerra. Guerra fue la imagen del muchacho, que se me vino a la mente cuando sentí ese miedo. Y se me quitó el miedo. Ahora, guerra fue compañero de mi hermano, que también es ingeniero. Yo fui profesor de ellos dos. Pero de guerra perdí contacto. Y me dice mi hermano, no, él no terminó la carrera. Él hizo esto. Pero lo más interesante es que el miedo se desapareció. Entonces, ¿qué fue eso? Eso fue una energía. Me imagino que cuando alguien salta y se va a suicidar, el miedo es terrible. Esa energía quedó flotando en ese sitio donde yo me paré y la capturé. Posteriormente, hace como seis meses, me llegó una persona que está bajo tratamiento psiquiátrico en Medellín. También me lo recomendó la enfermera del psiquiatra porque ya las pastillas no podían más. Y el señor tenía un miedo tan terrible que tenía dos perros encerrados. Vivía en una finca por allá en la afuera de Medellín. Pero porque ya las pastillas no le hacían ningún efecto. Pero ese era el miedo que yo reconocí en él. Cuando hicimos la terapia, descubrí que tenía muchos, atraía muchos espíritus. Y me acordé de una técnica que aprendí de Doménico una vez. Porque hubo, venían por cientos. Cada vez que mandaba a la luz a alguien, venían cientos. Y le dije, bueno, formen una fila allí y lo mandamos todos juntos. Al final dijo, ya quedó vacía la ciudad. Listo. El señor aún le dije, usted es un medio. Porque eso es lo que descubrí que el señor era. Y le dije que fuera a un sitio donde podían enseñarle eso de mediunidad y todo eso. El señor no fue. Como a las dos semanas me informó la... Él estuvo bien. Le dije, si quiere cada mes, venga y hacemos la terapia para limpiarlo. Pero él después me escribió y me dijo, no, yo sé que soy medio, pero no quiero saber nada de eso. Entonces no sé cómo andará. Pero ese miedo es un miedo cuando un espíritu se posesiona en alguien, le causa unos miedos. Entonces ese miedo yo no sé cómo actuará en la amígdala, cómo actuará en las suprarrenales. No tengo idea. Pero no hay pastilla ni psiquiatra que lo quite. Bueno. Me hiciste recordar que me llegó un paciente que tenía miedo a cruzar los puentes teatonales. Entonces a la hora que trabajamos que resulta que cuando él estaba cruzando un puente peatonal abajo en la autopista atropella a un hombre. Entonces es el espíritu de ese hombre atropellado que supone que había entrado en el cuerpo de él. Entonces, bueno, se hizo todo el ritual, todo lo que hay que hacer. Pero sí, te doy la razón de que la espiritualidad tiene gran poder sobre el miedo que aparentemente es desconocido. Gloria, a mí se olvidé de decirles algo, ¿no? El miedo es contagioso. El miedo es como un virus, es contagioso. Como la risa. Puede ser una persona. La risa también. Sí. Puede estar una persona que nunca ha sentido miedo y la podemos contagiar. Las emociones en general son contagiosas. Y claro, cuando contagiamos a alguien de miedo, pues esa persona que no ha sentido miedo nunca, pues lo vive con mucho más estrés, con mucha más intensidad que las personas que han estado expuestas de alguna manera gradual al miedo. En física, en física cuántica, bueno, se han hecho intentos y hemos hecho intentos de atrapar el miedo como una energía densa, pesada, ¿no? Se supone que el miedo es de las emociones que le falta muy poco para convertirse en un campo atómico, ¿no? De todas las emociones. Entonces, por eso se llama el miedo, es la emoción más densa, más pesada que podemos vivir y la humanidad o los animales. El miedo se siente, el miedo, los animales huelen el miedo, por ejemplo. Es casi que capturable, es casi que capturable. Esperemos que algún día podamos construir una máquina para capturar miedos. Y eso creo que ya lo aprendieron los ladrones, ¿no? Porque antes los ladrones entraban y los perros, pues los atacaban, o qué sé yo. Ahora ellos entran en confianza y los perros no le hacen nada. Bueno, que ahora los perros hay que cuidarlos nosotros, antes ellos nos cuidaban a nosotros. No, lo que pasa es que los hemos humanizado demasiado. Demasiado. Entonces, al estar tan humanizados, entonces ya el instinto que ellos tenían natural comienzan a desaparecer muchos de los instintos. Por eso es que no hay que humanizar tanto a los animales, porque entonces ellos pierden sus propios mecanismos y sus dones, ¿no? Sus habilidades. Entonces, ahí está el asunto. Ok. Pepe, maestro. Sí, hay una, una... Don Aurelio tiene varios videos donde pacientes de él manifiestan que han venido como semillas estelares. Yo tuve ocasión de atender a una joven que resultó decir que venía de un planeta pequeño en las Pleiades. Entonces, al hablar con ella, le pregunté y fuimos a ese planeta. Ella habló con alguien allá y le dijo, y le explicó que ella había dejado allá su cuerpo y estaba encarnada aquí. Le preguntaba, ¿cuándo vas a volver? Cuando desencarne vas a volver. Dijo, no, yo me quedo en la tierra ayudando a la gente, ayudando a la gente. Entonces, esa persona que estaba allá dijo, la tierra, el miedo es una enfermedad de la tierra solamente. Entonces, esa muchacha, para poder venir de voluntaria a servir a la tierra, tuvo que venir a otra vida primero. Y vino como, como un alemán en la Segunda Guerra Mundial, fue piloto de un avión. Y tenía miedo, porque él no estaba de acuerdo con los nazis, aunque era nazi. Pero él, él espiaba y daba secretos de los nazis a los aliados. Y siempre decía, vivo con miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y finalmente lo capturaron y se dieron cuenta que era esto y lo azotaron y decía, tengo miedo, tengo miedo. Cuando murió, subió, subió allá arriba, el araluz, y le preguntó que qué, que qué tenía que aprender. Y dijo, miedo. Y digo, miedo, ¿por qué? Dice, porque el miedo es una enfermedad que solo se da en la tierra. Y para poner, venir a servir, tiene que aprender el miedo. Entonces, vino a una vida a aprender el miedo nomás. No sé, en otros planetas, porque todavía no he podido viajar allá, pero, pero definitivamente en la tierra el miedo es muy contagioso. Qué bueno, entonces, para los que tenemos poquito miedo. Antes de despedirnos, Domenico, ¿cómo se comunican para los cursos que están aquí en Civita, en Civita ya? Bueno, últimamente hemos hecho una publicidad en Facebook y ahí viene el contacto. De todos modos, pueden contactar o mi número personal, se lo digo, o el número de Erika, que es quien, Erika es quien organiza, en realidad. Yo ahora estoy trabajando de ayudante. Mi número personal es, o digo, de área de México, es más de 52. Y mi número es 983-104-3783. Repito, 983-104-3783. El mío personal. Solo para contratos. ¿Cómo para contratos? Solo para contratos, pues, no para otras cosas. Bueno, con gusto, pero es mi número personal, no es el comercial. Ahora, el de Erika, que es el oficial, es 984-214-214-1492. Todavía hay espacio para poderse inscribir. Sí, hay todavía espacio, así que adelante, vengan, para que puedan apapachar a Aurelio, lo puedan abrazar, se lo pueden comer, luego le damos un poquito de salsa valentina para que se enchen encima y le pueden dar sus mordidas sabrosas. A la valentina o a Aurelio, aclara. No, es que aquí en México, bueno, eso es para los mexicanos. Los mexicanos conocen muy bien la salsa valentina, es muy típica. Es una salsa que se usa en las botanas. Entonces, ahí, picosita, porque ustedes deben saber que el mito que los mexicanos comen picoso es falso. Pero, la verdad, es mil veces peor. Entonces, ahí le da un chilito. Venga, venga, venga. Pero ahí a la mordida también le llaman, pues, a dar dinero, ¿no? La mordida es dar dinero, sí, corromper a un público oficial. Pero acá te hablabas de la mordida al botán. Ya no voy a México, ya no voy a México. Domenico me hizo sentir miedo. Y Pepe sabe por qué me hizo sentir miedo, Domenico. Pepe es colombiano y sabe lo que en Colombia significa que lo pueden comer. Total, que ya me hizo dar miedo, ya no voy a México. Voy a cancelar el vuelo que tengo en un rato. ¿Qué día arriban a, Domenico, qué día arriban a Los Ángeles? A Los Ángeles llegamos el día 20. ¿22? ¿20? 20. Ah, bueno, entonces nos vemos porque yo tengo que viajar. 20 en la tarde, en la noche, creo. Ok, entonces nos vemos en la noche o el día siguiente. Entonces, de esa oportunidad, porque realmente vale la pena. El curso que impartimos aquí, hay varios que han tenido curso con nosotros, no es un simple curso de hipnosis, es una grandísima experiencia personal, de crecimiento, de amistad, de armonía. Se crece mucho y la verdad, sí, 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 vale la pena. Vengan, vengan. Hasta ahora no conozco alguien que... Luego hay curso también en Canadá. Ok, pero te digo, hasta ahora no conozco a alguien que lamenté haber participado en el curso del maestro. Ninguno, ninguno. Todos, todos, todos han sido muy contentos, satisfechos. ¿Cuándo se va a Canadá el maestro Aurelio, Yolanda? Abre tu micrófono. Sí, disculpe. Puse aquí en los comentarios, puse todos los cursos que se van a dar, las fechas, y para Montreal, Canadá, es del 17 al 20 de agosto. Ah, todavía falta un poquito, ahí le chancamos luego. Sí, pero pueden, por ejemplo, leer aquí a la pared, puse toda la información. Ya, genial, genial, ya tienen ahí, entonces, en el chat, toda la información, pero ya. Y también, y también los tiene, Aurelio los pone ya en los videos en YouTube. Sí, sí, sí. De ahí lo que... Buena fecha, agosto. Buena fecha, agosto, ya empieza a bajar el calor en Montreal. Sí, maravilloso. Y todavía no hay, todavía la escuela no ha comenzado. Y eso es mejor todavía, porque si no, todos están ocupados con los niños para la escuela. Genial, muy buena fecha, entonces. Bueno, ha sido un placer tenerlos nuevamente, como dije, hoy en un café de lujo con grandes maestros. Creo que nos volvemos a ver el día 2 de abril, que ya el maestro haya regresado de Los Ángeles, haya terminado esa gira, ¿cierto, maestro? Sí, maestra. Que todos somos maestros porque siempre enseñamos algo. ¿Verdad, Yola? Sí, aunque sea el silencio. Ya me dijo Blantina. El silencio es una gran maestría, Yolanda. Es la mejor maestría que nos puede ocurrir a los humanos. Nos permite observar que aprende más. Tomérico, Pepe, Ramiro, ya nos jalaron ya. Fue muy poética Yolanda y Ramiro lo exaltó, claro, tiene razón. Sí, pero ya salimos desaprobados. Maestro Aurelio, para que se despida de la tazita de café. Es difícil encontrar palabras de despedida después de como han estado inspirados los colegas, en especial Ramiro, hoy nos dejó mudos a muchos. Pero podría resumir diciendo que los miedos se pueden dividir en dos categorías. Los miedos que son vitales, que tienen que ver con la sobrevivencia del ser, son miedos que en cierto momento producen arrojo, valentía. Y están los miedos que son limitantes, frenantes, de avance, de progreso. No puedo, no soy capaz, no, no lo voy a hacer, me va mal, de pronto lo pierdo. Esos son limitantes, que son distintos a los vitales o de sobrevivencia. El miedo ha sido tomado como una estrategia militar. Según me contaba mi abuelo, y no solo militar, sino también religioso. Mi abuelo decía, infúndeles miedo y los tendrás dominados. Háblales de diablos, de infiernos, de purgatorios y tus arcas. No digo dónde, en qué país se llenarán de oro. Pero domínalos, infúndeles miedo. Háblales de cosas terribles y los tendrás a tus pies. El miedo, como ya lo dijo Ramiro también, produce ansiedad. Y la ansiedad tiene múltiples síntomas. Ya lo dijeron ahora. Sudoración, temblor de las piernas, palpitación, falta de respiración. Eso es producto del miedo. La vista se puede nublar. Pero, ¿para qué digo más cosas si lo que hago es opacar lo que ya Ramiro dijo con tanta sabiduría? Y el rencor, mi abuelo decía, es un veneno que algunos se toman pensando que es el otro el que se va a enfermar. Y eso no es cierto. Los venenos se intoxican, es a quien los bebe. Y el rencor es un veneno psicológico que algunos, y es que lo odio, y es que lo odio, y es que lo odio. Vaya a ver qué está haciendo el otro. Está en cine con su amante, mientras usted está sufriendo aquí. Bueno, me voy porque mi abuelo me está llamando y me da miedo si no voy. Muchas gracias, que tengas buen viaje, maestro Aurelio, que todo sea un éxito en tus cursos que están ahorita, ahorita. Gracias a todos por participar, gracias maestro Pepe, Ramiro, Federico, Freya, Hugo, todo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Nos estamos comunicando. Nos vemos. Un abrazo. Gracias, Gloria. Gracias a usted. Y nada, el teléfono que lo han pedido por ahí lo he puesto en los comentarios para la persona que estaba interesada en profundizar en el miedo. Claro, muchas gracias y siempre un placer estar con el maestro y con todos vosotros. Mi teléfono, ya saben, para que se agreguen y yo pueda enviarles el contacto para todos los cafés, el 051, que es del Perú, 999, o sea, 3 veces 9, 8, 8, 94, 12. Me piden ustedes, yo los agrego al grupo y cuando tenemos la invitación del Zoom, ustedes lo están recibiendo. Un fuerte abrazo, se les quiere. Cualquier cosa, pregunten con confianza. ¿De acuerdo? Gracias a todos. No sé si les va a responder, pero pregúntenos. Pepe, feliz cumpleaños, próximo. Abrazo. Gracias. Chao, maestro. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Muy bien bendiciones desde Perú. Ok, chao. De la Buen Calle. Chao. Chao, 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 chao, chao. Gracias por ver el video.